hola muy bien día tengan todos ustedes pues ahora les voy a decir cómo hacer una carne súper rápida de emergencia bueno lo que voy a hacer es que tengo como unas una libra de carne molida tomate los tomates roma y una cebolla y media también le voy a poner ajo un chile jalapeño y los chile al gusto yo le voy a poner cuatro chiles serranos y un chile jalapeño lo que voy a empezar a hacer es poner mi carne aquí a la bandeja la voy a empezar a cocer y una vez que suelte la grasa se la retiramos bueno entonces mi carne está soltando su grasita lo que voy a hacer es picar el chile chile al gusto no se les vaya a olvidar lavar sus chiles lavar su tomate hay que lavar todo muy bien y ahora si vamos a comenzar a picar aquí es donde yo voy a retirar mi grasa ahora mientras se escurre mi carne lo que voy a hacer es poner el chile ahora voy a comenzar a picar en pedacitos mi cebolla y mi ajo una vez que ya pique mi cebollita y mi ajo se lo voy a echar a mi chile en este momento de que ya agregue todo voy a volver a exponer mi carne y así nada de grasa le voy a poner sal y una cucharadita de nor tomate lo voy a comenzar a batir a mezclar necesito deshacer lo que son las bolitas de carne bueno pues aquí se vamos a seguir mezclando bien la carne hasta que ya no se encuentren como esas bolitas grandes de carne lo que queremos es que sea como una carne finamente picada luego mi esposo está ahí de petra metiendo la mano buscando a ver si estoy poniéndole lo que es el 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 consomate correcto porque yo no sé por qué se pone a vigilar a ver si le estoy poniendo lo que es el nor tomate bueno yo una vez que verificó que si se hizo para allá lo mandé a poner frijoles para que no me esté molestando en mi vídeo seguimos mezclando la carne muy bien miren ahí les digo hay que quitar esas bolas grandes que se dicen mi esposo vuelve a venir a ver si estoy haciendo bien la comida que es como que no sé cuál es su problema bueno ahora si seguimos a gusto grabando entre mujeres ahora voy a comenzar a aplicar el tomate en cuadritos ahora se lo vamos a agregar a la carne ahora vamos a tratar de hacer este como corte de pluma finamente así es como un corte de rodajas de cebollita finamente se lo vamos a poner a la carne es como un corte de de rodajas de cebollita finamente picada se la vamos a agregar a la carne le vamos a bajar a la lumbra y vamos a dejar que se sincronice la cebolla y su carne suelte el jugo a fuego lento ya pasaron cinco minutos este guiso ya está vamos a servir ya está que rico espero que lo hagan les guste gracias por ver mi vídeo con unos fejolitos y un quesito delicioso bye bye ya está Gracias.